Hola que tal amigos del YouTube, sean todos muy bienvenidos a un unboxing mas y en esta ocasión tenemos lo que es Battlefield Hardline Esto va a ser para la memoria, verdad, porque pues de hecho adentro no mas viene el puro disco, verdad, si no me equivoco Pero bueno, ah, déjenme decirles algo rápidamente, estaba pensando comprar la versión Deluxe, verdad, la Deluxe Edition Pero costaba 10 dólares mas y en la tienda donde fui a comprarla no la tenían, así es que bueno Me puse a pensar, como quiera, si el juego va bien, vamos a comprar Premium, así es que van a ser 50 dólares Esos 10 dólares me los puedo ahorrar ahorita, ya que pues lo único que te da son Battle Packs y otras cositas mas, verdad Que no creo que afecten el juego, pero bueno, tenemos aquí lo que es Battlefield Hardline Esto es a la medianoche, bueno a la madrugada del día martes 17, si no me equivoco, verdad Ya, así es que bueno, vamos a comenzar aquí atrás, dice que un jugador y 50 GB mínimo del disco duro Y en linea de 2 a 66 jugadores, ahí donde dice HD video salida es 1080p que me extraña Bueno dice 1080p, dice 1080i y 720p, me extraña porque este es 900p, verdad, en Playstation 4 El control, remote play y en linea, verdad, perfecto Bueno vamos entonces a darle una a abrirlo, a ver que es lo que trae adentro Porque ya sabemos lo que trae el disco, verdad, pero no creo que traiga otra cosita mas aparte del disco Vaya, espérame que está, está bien, es que no trae, no tengo, no tengo mi navaja el día de hoy aquí Pero bueno, aquí, 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 aquí de volada, de volada Ok, como les digo este nomás va a ser este, de recuerdo, no, ahí va en el canal de recuerdo Para, para cuando ya esté viejito yo lo mire, verdad, porque pues ya todo el mundo sabe que adentro de la caja pues viene un disco, verdad Pero bueno, huele como a, huele como a Battlefield, ok A ver, a ver, tenemos algo aquí, vaya, 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 espérame, a ver Mmm, mira, perfecto Tenemos aquí Battlefield Hardline Premium que lo están anunciando ya aquí en esta, en este folleto, verdad Que a lo mejor en un futuro lo agarramos, no estoy seguro Y tenemos aquí el disco, ya, como pueden ver el disco de Battlefield Hardline Y lo que tenía extra, ya, es, a ver, tenemos aquí lo que tenía extra es esto que dice que tiene tres battle packs dorados Tres, ah, battle packs dorados Y ahorita los vamos a, ah, pues a, a redimir, verdad A redimir, los vamos a canjear Eh, si es que en inglés se dice redeem, verdad Los vamos a canjear, así es que bueno, eh, como pueden ver ahí aparte, en la parte de atrás dice, ah Que te agarra y te pone el corazón palpitando, algo así me dice Pero bueno, ahí está Bueno, muchas gracias chavos No olviden, ah, estamos en Twitch, eh, ahorita nos vamos a Twitch a transmitir esto en vivo y en directo Pero, eh, si vienen después de que pase, me pueden seguir ahí en Twitch Todos las madrugadas cuando salen los juegos principales los traemos ahí en Twitch y aquí en YouTube Así es que muchas gracias, no olviden dejar su like, pongan sus comentarios en la parte de abajo Y lo más importante es suscribirse al canal para más Hasta la próxima amigos